¿Alguna vez has visto un huevo que parece una joya? ¿O uno tan grande que podrías cocinar una omelette para toda la familia? Bienvenidos a Dornatur. Si te fascinó nuestro video sobre los nidos antiserpientes más ingeniosos, prepárate para descubrir otra maravilla del mundo natural, los huevos de aves más increíbles del planeta. ¿Qué hace que estos huevos sean tan especiales? Quédate con nosotros para descubrirlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras en el reino animal. 1. Huevos de mirloamericano. Empezamos nuestro recorrido con un clásico de los jardines de América del Norte. El mirloamericano. Este pájaro, conocido por su característico pecho anaranjado y su presencia en parques y jardines, también es famoso por poner unos de los huevos más bellos que existen. Sus huevos de un llamativo azul celeste son realmente únicos, contrastando con los colores más apagados de muchos otros huevos de aves. Estos huevos, cuidadosamente depositados en nidos construidos por las hembras, se incuban durante unos 12 a 14 días antes de que los polluelos salgan al mundo. 2. Huevos de emu. Viajamos ahora a Australia, donde nos encontramos con el emu, la segunda ave más grande del mundo. Como podrías esperar, los huevos de esta imponente ave son igualmente impresionantes. Cada huevo de emu es un gran espectáculo, no solo por su tamaño, equivalente al de una docena de huevos de gallina, sino también por su brillante color verde oscuro. Estos huevos se incuban durante cerca de 56 días y es el macho quien asume la responsabilidad de protegerlos y cuidarlos durante todo ese tiempo. 3. Huevos de avestruz. Si el emu impresiona con sus huevos, el avestruz lleva el título de poner los huevos más grandes de cualquier ave viviente. Originario de África, el avestruz es la mayor ave del planeta y sus huevos no se quedan atrás. Cada uno pesa alrededor de 2 kilogramos, lo que equivale a unos 20 huevos de gallina. Estos huevos no solo son una maravilla visual, sino que también son ricos en nutrientes, lo que los convierte en una fuente alimenticia valiosa, especialmente en algunas culturas. 4. Huevos de martineta. Desde las vastas pampas de América del Sur nos encontramos con la martineta, un ave que prefiere correr antes que volar. Su plumaje terroso le proporciona un excelente camuflaje, pero lo que realmente destaca son sus huevos de un verde brillante. Estas aves monógamas ponen entre 6 y 12 huevos en nidos sencillos en el suelo, que a menudo están camuflados entre la vegetación para protegerlos de los depredadores. 5. Huevos de chorlito dorado. El chorlito dorado es otro experto en el arte del camuflaje. Estas aves migratorias ponen sus huevos en nidos poco profundos en el suelo, donde el color crema o marrón claro de los huevos, salpicado de manchas oscuras, los ayuda a mezclarse perfectamente con su entorno. Este camuflaje es vital para proteger los huevos mientras los padres se alimentan, ya que cualquier señal de peligro puede significar la pérdida de la futura generación. 6. Huevos de ruiseñor bastardo. El ruiseñor bastardo, un ave tímida que habita en Europa, Asia y el norte de África, sorprende con sus pequeños pero llamativos huevos rojos. Estos huevos, que contrastan con los verdes y azules más comunes, están cuidadosamente escondidos en nidos construidos en arbustos densos, donde la hembra los incuba con dedicación durante aproximadamente 16 a 17 días. 7. Huevos de tordo sargento. El tordo sargento, común en América del Norte, es fácilmente reconocible por sus plumas negras y las distintivas manchas rojas y amarillas en sus alas. Pero sus huevos también son notables, con un color azul verdoso y manchas marrones o negras que les otorgan un aspecto único. Estos huevos, protegidos en nidos construidos cerca del agua, son defendidos ferozmente por el macho mientras la hembra los incuba. Espera un momento, antes de que sigamos explorando estos fascinantes huevos de aves, ¿ya le diste like a este video? Recuerda que tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote más contenido sobre las maravillas del mundo natural. Dale like ahora mismo y compártelo con tus amigos para que ellos también descubran estos increíbles secretos de la naturaleza. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. 8. Huevos de casuario. El casuario, conocido por ser una de las aves más peligrosas del mundo, no solo impresiona por su tamaño y fuerza, sino también por sus huevos. Los huevos de casuario, de un verde brillante, son tan robustos como la propia ave. Después de que la hembra pone los huevos, el macho se encarga de incubarlos y protegerlos durante cerca de 50 días, un acto de dedicación que asegura la supervivencia de la especie en los densos bosques tropicales. 9. Huevos de tinamu. El tinamu, un ave de las regiones tropicales de América del Sur, pone unos huevos que a menudo se comparan con pequeños huevos de pascua de chocolate debido a su intenso color marrón brillante. Aunque no son realmente de chocolate, estos huevos son únicos en su aspecto y han sorprendido a muchos naturalistas por su belleza y rareza. 10. Huevos de buitre negro americano. El buitre negro americano, un importante limpiador de los ecosistemas, pone huevos que son tan funcionales como estéticamente impresionantes. Estos huevos, de un color blanco azulado con manchas marrones o negras, se asemejan a obras de arte naturales. Los buitres anidan en lugares protegidos, como huecos en árboles muertos, donde ambos padres se turnan para incubar los huevos durante 32 a 40 días. 11. Huevos de arau común. El arau común, una especie marina que habita en las costas del hemisferio norte, pone huevos con una forma única de pera. Esta forma no es solo un capricho de la naturaleza, sino que tiene un propósito vital. Evitar que los huevos rueden y caigan de los acantilados donde anidan. Además, estos huevos presentan una gran variabilidad en color y patrón, lo que ayuda a los padres a reconocer sus propios huevos entre las densas colonias. 12. Huevos de ayam semani. La ayam semani, una gallina originaria de Indonesia, es conocida por ser completamente negra. Sin embargo, sus huevos sorprendentemente no son negros. De hecho, tienen el clásico color crema de los huevos de gallina comunes, lo que los hace destacar aún más dado el aspecto oscuro de la ave que los pone. 13. Huevos de colimbo chico. El colimbo chico, una ave acuática del hemisferio norte, es conocida por sus habilidades de buceo. Sus huevos, de un color marrón verdoso con manchas negras, se camuflan perfectamente en el entorno natural donde son depositados. Este camuflaje es esencial para protegerlos de los depredadores en las orillas de los lagos donde suelen anidar. 14. Huevos de kiwi. El kiwi, una de las aves más emblemáticas de Nueva Zelanda, tiene un tamaño pequeño, pero pone uno de los huevos más grandes en proporción a su cuerpo. Este huevo, que puede representar hasta el 20% del peso de la hembra, ocupa casi todo su abdomen. El kiwi pone solo un huevo por temporada. 15. Huevos de halcón peregrino. El halcón peregrino, conocido por ser el animal más rápido del mundo, también pone huevos que son un espectáculo visual. Los huevos de esta ave de presa tienen colores que van desde el blanco hasta el amarillento, con manchas rojas o marrones. La hembra pone de 2 a 6 huevos, que son incubados durante un mes. 16. Huevos de jacana africana. La jacana africana, famosa por sus largas patas y dedos que le permiten caminar sobre la vegetación flotante, pone huevos que son tan intrigantes como ella misma. Con un color marrón con manchas negras, estos huevos se camuflan perfectamente en la vegetación. El macho se encarga de la incubación, asegurando que estos huevos tan bien camuflados lleguen a eclosionar con éxito. 17. Huevos de tinamu gris. El tinamu gris, que habita en las selvas tropicales de América del Sur, pone unos huevos que parecen joyas preciosas. De un color azul intenso y brillante, estos huevos reflejan la luz de una manera que los hace parecer piedras preciosas. Aunque su color puede atraer la atención, el nido del tinamu está bien escondido. 18. Huevos de sensontle común. El sensontle común, un pájaro conocido por su habilidad para imitar sonidos, pone unos huevos de un azul verdoso, con manchas marrones o rojizas. Estos huevos no solo son hermosos, sino que también están bien protegidos en nidos construidos meticulosamente con ramas y hierba. La hembra cuida de los huevos con devoción durante aproximadamente dos semanas, antes de que los polluelos salgan a la luz. 19. Huevos de colibrí. El colibrí, con su vuelo ágil y colores vibrantes, pone los huevos más pequeños de todas las aves. Estos diminutos huevos, generalmente dos por puesta, se encuentran en delicados nidos hechos de telarañas y musgo. Aunque son pequeños, los huevos de colibrí contienen todo lo necesario para que estas criaturas, increíblemente rápidas y resistentes, nazcan listas para enfrentarse al mundo. Terminamos nuestra lista con el pirincho, un ave social que construye sus nidos en grupo. Los huevos de pirincho son una maravilla natural, con un hermoso color azulado cubierto de manchas blancas que parecen trazos de un pincel. Estos huevos están protegidos por toda la comunidad de pirinchos, quienes se turnan para defenderlos y cuidarlos hasta que los polluelos estén listos para enfrentarse al mundo. Y así concluimos nuestro recorrido por algunos de los huevos de aves más impresionantes del mundo. Como vimos en nuestro video anterior sobre nidos antisepientes, las aves son verdaderas maestras de la naturaleza, no solo en la construcción de sus hogares, sino también en la forma en que protegen y cuidan a la próxima generación. ¿Cuál de estos huevos te sorprendió más? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más contenido fascinante sobre el reino animal. ¡Nos vemos en el próximo video de Doctor Nature!